Tarjetas de crédito, sí. Hoy día es solamente llenar un formulario y que nos otorguen una tarjeta de crédito. Sobre todo para los que declaramos nuestro ingreso, tenemos todo al día, todo eso depende para que justamente se nos abran las puertas financieramente. Pero aquí cuando nos llega estas promociones de que ya tienes lista tu tarjeta de crédito y te mandan estas instrucciones de las cuales nos podemos ver beneficiados, es donde tenemos que aprender a leer la letra chica y ocupar las tarjetas de crédito a nuestro favor. Sí, que acumulemos puntos, que nos den descuentos extras, que tengamos un día de descuento máximo en las compras de mercadería, regalo, restaurante, etc. Todo lo que tú administras con tus finanzas personales. Entonces, acá dice de que no vamos a tener costos de mantención, pero tenemos que leer la letra chica. Si haces más de 10 o más transacciones al mes, si compras una vez, te van a cobrar costos de mantención. Por ejemplo, que uno haga la compra del supermercado una vez al mes, vas a estar dentro de las personas que sí les van a cobrar costos de mantención, seguros de gravamen y todo lo que conlleva esta fuente de financiamiento. También indica de que vas a tener un descuento de un 30% en tu primera compra, pero tiene letra chica, porque dice de que es con un tope máximo de 20 mil pesos en un descuento de la compra de tu primera compra. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que aprender a leer estas letras chicas para sacar provecho al máximo y que nos beneficiemos con nuestras finanzas personales.